¿Qué tal queridos amigos? Una vez más acá Sergio Brandán, corresponsal de Santiago y Copla TV, canal 5, canal de La Ferrar, canal de La Matanza para todos ustedes. Bueno, como podrán apreciar, estoy aquí en uno de los parques que tiene una vista maravillosa, este parque denominado el Parque de las Siete Tetas. Después imagínense por qué le dicen así. Pero tenemos una vista, disculpen que estoy un poco agitado, lo que pasa es que subir toda esta serie de montañas hacen que uno se agite un poquito, ¿verdad? Pero bueno, es increíble, increíble, Santiago y Copla, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo es la vista desde aquí? Vamos a girar un poquito la cámara para que puedan ver cómo se ve. Ahí estamos viendo, fíjense, tenemos aquí unos chicos disfrutando del maravilloso sol, maravilloso clima, impresionante. Al fondo vemos allá el Pirulín, que es la torre de transmisión del canal Televisión Española, ¿sí? De la TV Española. Al fondo, mucho más al fondo, montañas con picos nevados. Y aquí podemos observar la increíble vista que tiene este mirador del parque denominado Parque de las Siete Tetas. Así que bueno, la verdad es muy lindo, bueno, de este lado costado de la ciudad. Espero, mis queridos amigos, que lo hayan disfrutado junto con las cámaras de Canal 5 Televisión. Y bueno, saludo para todos allá por Argentina, dedicado justamente a mis compañeras de trabajo, a todos, ¿eh? A toda la gente que está mirando, mis alumnos y que están disfrutando de esta maravillosa vista. Gracias.